Música Seguimos esta galopera en Corriente Capital Tenemos una crontera en Indurgo Colural Jubilados que no cobran ni docentes para que Están todos aquí en la radio con un gran jaguar y gemel Seguimos esta galopera a nivel ya nacional Mientras otros se jubilan y yo con que puedo ganar Otros cobran plan familia y de siete hijos también Y yo no puedo cobrar, todavía me pasaba el señor Que galopera No se apuren Correntino que tenemos una crontera Esto es la democracia Agávanos más tu asa La leña para pintar Y pregúntenos más primero Si no nos van a privar mucha de paz Seguimos esta galopera y aquí les voy a contar Se viene Lucas Sumo a cantar al festival